Venden chanclas para pisar la playa y no hacen falta, descalzo puede sí, cualquier sitio, cenar en cualquier sitio, macarrones con chorizo, no entendemos tú y yo, aquí sí siempre en las islas, siempre isla, si siempre ha sido así, miran las alturas, rato y enorme, y habrá un risto me canto, Dios sabe dónde que camina, la caldoxila, aplastando los pecados, sí, no lo sé, sí, el santo papá, ¿por qué hacemos tú y yo? aquí sí siempre en las islas, siempre isla, si siempre ha sido así, miran las alturas, rato y enorme, y habrá un risto me canto, si siempre ha sido así, miran las alturas, rato y enorme, y habrá un risto me canto, hagamos una religión para todos los públicos que rompa la barrera entre lo lúdico y lo impuesto, y públicas ríos, carayas, no flexibles, flexibles, si ángelos, miran las alturas, rato y enorme, y habrá un rato y enorme, y habrá un rato y enorme, aquí sí siempre, siempre isla, siempre isla, si siempre ha sido así, miran las alturas, rato y enorme, y habrá un 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 rato y enorme, de Coca-Cola, junto a mi camiseta, del Che Guevara, a todos los turistas, se los llevó una hora, como una hora, aquí sí siempre, siempre isla, 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 siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!